¿Estás listo para enredarte con los amigos de LINE? ¡Comenzamos! Bueno, pues va, a ver cómo nos queda. Hola a todos los amigos de LINE, bienvenidos a este nuevo episodio. Pues estamos muy contentos porque ya estamos ahorita en nuestro número 50 de los amigos de LINE. Se dice fácil, quizá para ustedes suena que es nada más la mitad del 100, pero la verdad es que es bastante trabajo y esperamos que todo el contenido que les estamos generando, pues les siga gustando. Ya vamos creciendo ahí en seguidores en Instagram, entonces también recuerden seguirnos en Instagram, en Facebook, en YouTube, como los amigos de LINE. Y bueno, el día de hoy tenemos a nuestros dos compañeros que no nos han fallado para nada. Ahora sí, nadie se ha quedado solito, nadie ha tenido que ser nada más un dueto. Y pues vamos a pasar a saludarles primero a Angel. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Angel? ¿Qué tal, amigos de LINE? Otra semanita más con ustedes. Súper, súper bien. Como saben, pues les hemos estado inculcando cada semanita a estar visitando lugares nuevos. Ahí traemos una súper recomendación que les va a agradar bastante. Pues muchas sorpresas más entre nosotros. No se vayan, escúchenos. Y pues gracias por otra semanita más. Un gusto es estar con ustedes. Y esta semana, ¿cómo te encuentras, Jay? ¿Qué nos traes? Amigos de LINE, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Espero que nos estén escuchando ya sea tarde, noche o mañana. Les saludo a su amigo Jay. Y pues súper contento, Angel, porque ya estamos a una semanita más. Ya estamos cerca del aniversario de los amigos de LINE, que por ahí traemos muchas sorpresas, chicos. Entonces, no se lo puedan perder. Y pues súper contento, chicos, porque mientras tengamos salud, pues estamos del otro lado. Oigan, oigan, perfecto. Pero pues lamentablemente estábamos platicando, amigos de LINE, que nos están escuchando de la internet. Pues precisamente de que esta semana, lamentablemente, nos enteramos de una fatídica noticia, donde a una señora que, al parecer, por lo que vimos en las noticias, amigos de LINE, pues falleció a causa de que hubo ahí, no sé, pues como un intento de arresto. Sí estoy bien, Jay. Fue un intento como de arresto o de esposarla. Y pues lamentablemente la mataron estos policías, ¿no? Pues sí, amigo. Esto fue en Tulum. Y pues al parecer la señora era salvadoreña. Y pues aparentemente era ilegal. Entonces, cuando trataron de hacer el arresto, se les pasó la mano. Ya sabes cómo es la policía en México. Desafortunadamente, tenemos que decir que es mala. Y pues la mataron a la señora. Le tronaron dos vértebras del cuello. Híjoles, como pollo, amigo, tronó desafortunadamente. Y pues desafortunadamente, peor aún, creo que era mamá y pues dejó ahí a las criaturas, amigo. Entonces, pues sí, muy lamentable esta noticia. Sí, dejó de hecho a dos niñas, por lo que leí. Dos niñas que son menores de edad. Y pues es lo más triste. Digo, no sabríamos en qué situación se encontraba la señora, si era inmigrante o si estaba legal, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante triste y desafortunada la situación que le sucedió. Y pues, amigos de LINE, pues todos busquen en Twitter y hagan ruido del hashtag de esta persona, pues para que igual se haga justicia. Porque por ahí vienen las noticias, ya nada más antes de que iniciemos con LINE News, pues que destituyeron al jefe de estos policías. Pero pues obviamente la gente está encendida ahí en las redes sociales porque dicen, o sea, con que lo destituyan, eso no está arreglado. O sea, es una vida y ya no va a regresar. Entonces, lo que quieren es justicia porque obviamente eso es una imprudencia que cometieron. Pues lamentablemente los policías que en teoría pues están para salvaguardar tu integridad como ciudadano y pues ve, ahora salió peor, ¿no? No, y aparte las noticias vuelan, vuelan, amigos. Y ahorita, pues con esta generación de cristal todavía más, 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 más. Yo me enteré porque pues en el Instagram está muy, muy de moda que te estés tomando las fotos en los murales que encuentras. Y este, yo vi que ya hasta tiene unos murales esta mujer, ahora sí que dedicados a ella, dedicados a su país, y se han tomado fotos ahí con un hashtag de levanta la voz. Medio me enteré que creo que el presidente es el que casi, casi juró y firmó que se va a hacer cargo de las dos menores, me parece, y hasta se va a hacer cargo de sus estudios hasta que cumplan la mayoría de edad. Entonces, bueno, creo que, bueno, pues su presidente, el presidente de su país creo que está haciendo algo bueno a esa situación. Pero pues veamos también México, que cómo reacciona y qué es lo que hacen ante ese tipo de situaciones que ya no pueden seguir pasando, la verdad. Porque, como dijeron ustedes, la policía ya es mucho mal trabajo el que hacen y todavía hacer este tipo de cosas, pues no. Pues sí, una lamentable noticia con la que iniciamos este programa. Pero bueno, pues esperamos que de todo corazón se haga justicia. Y pues es una, por así decirlo, entre comillas, una buena noticia que se vaya a hacer alguien cargo de las niñas, ¿no? Porque obviamente son menores de edad. Pero bueno, amigos de LINE, pues el programa obviamente no es para que estemos todos tristes, porque de hecho traemos un tema bastante, bastante interesante, que ya habrán visto en el título de este podcast cuando ya lo estén escuchando. Pero bueno, mientras quédense con nosotros, porque pasaremos ahora sí a nuestra sección de LINE News. Bueno, amiguitos, pues empezamos con esta sección. No se vayan, recuerden que tenemos muchas cosas para que ustedes hagan esta semanita. ¿Qué nos traes esta semana? ¿Qué? Bueno, pues para todos los amigos de LINE, ya sabrán que en algunos podcasts pasados, por eso es muy importante que nos sigan y nos estén escuchando y todo esto. En podcasts muy, muy, muy pasados, yo les llegué a dar la noticia de que iban a sacar una segunda parte. Bueno, no una segunda parte, pero pues entiende que es la secuela, ¿no? Y sería el nombre de la película de Space Jam, New Legacy. ¿Sí? Recordarán por ahí, amigos de LINE, de LINE Internet, que por el 1996, pues hubo un gran impacto. Digo, a mí que soy muy visual y que me gusta la animación y todas esas cosas. La verdad es que se sacaron un 10 cuando sacaron esa animación de esa película de Space Jam con el mítico basquetbolista Michael Jordan y pues acompañado de todo de Bugs Bunny y de sus amigos de ahí de toda la pandilla. La verdad es que estaba bastante padre la película, divertida. Y entonces, bueno, pues ya se revelaron los pósters oficiales y tenemos ya fecha oficial de este estreno. Va a ser el estreno el 16 de julio, cuando llega la pantalla grande. Y están notificando en Internet que para toda la comunidad de Estados Unidos que tiene contratado el servicio de streaming de HBO Max, pues 31 días después, o sea un mes, van a poder verlo sin ningún costo en la misma plataforma de HBO. Entonces, la verdad es que está bastante padre. En esta ocasión, la película está protagonizada por la estrella de la NBA, que se llama Lebron James. Y pues obviamente viene Bugs Bunny y todos sus amigos acompañándolos. Pero lo curioso y que a mí me dio un poquito de tristeza, que no sé si yo estoy ya también divagando. A lo mejor Angel se acordará bien, porque Angel, yo que sepa, es muy fan de Bugs Bunny. Este, en el póster ya no aparece Pepe Le Pú. No me acuerdo si en la primera salía. Sí, amigo. Bueno, pues sí, los culeros me lo cancelaron como lo quisieron y entonces pues lo cancelaron y el Pepe Le Pú no sale. El que se salvó fue Speedy González, porque bueno, obviamente todos los amigos de LINE, cuando ya estén escuchando este podcast, también van a ver en la cuenta oficial de Instagram, de los amigos de LINE, pues los pequeños bannercillos de las noticias que tenemos para todos ustedes en esta semana. Y bueno, ahí podrán ver quiénes son los integrantes de la pandilla de Bugs Bunny. Pero no viene Pepe Le Pú, pues desafortunadamente, ¿no? Y recordemos también que a Lola Bunny, ahí causó mucho ruido, porque Lola Bunny en la primera parte, donde sale Michael Jordan en la primera película de 1996, pues Lola Bunny salía con su shortcito bastante entallado, sus atributos femeninos pues bastante marcados, por así decirlo, pero pues era una conejita sexy, ¿no? Y ahorita ya me la pusieron toda fodonga, así como toda larga, para que no se le marque nada. Y bueno, X, ya ni modos, ya lo pusieron y pues ya la tendremos que ver así, ¿no? De esa forma. Oye, oye, yo te quiero interrumpir en eso. Y yo también, amigo, ahorita. Sí, porque ella ya se enojó. Sí, no, oye, amigo, es que esta generación de cristal está todo lo que da, amigo. O sea, la neta es que caen gordos, cagan. Porque, por decirlo, Pepe Le Pú lo cancelaron porque supuestamente incitaba al acoso. ¡No manchen! O sea... ¡No manen! O sea, esa es la palabra. Sí, no, no manen. ¡No manen! Pero, con tu amigo Angel, y ahorita saco mi frustración y enojo. ¿Qué me ibas a preguntar, Angel? ¿Qué pasó? ¿Qué me ibas a preguntar de esta película de Space Jam? No, que precisamente lo que acaba de mencionar, Jay, a mí sí me da mucho coraje, la verdad, porque me gustan mucho los Looney Tunes. Soy fan, fan de los Looney Tunes. Lo que es Vox Boni, Pepe Le Pú y Marvin eran, pues, mis favoritos. Y empiezan a sacar esta jalada con Pepe Le Pú y dices, la verdad, yo sí me quedé de no mamen. O sea, ¿es en serio? O sea, ¿puedes quitar un personaje de caricaturas de años? Y medio he visto ahí memes donde dicen, o sea, muchas veces vi al Coyote y al Correcaminos usando explosivos, aventándose y todo, y yo a los ocho años jamás hice una estupidez de tener que aventarme de una azotea. Entonces, como para que ahora salgan que eso te incita al acoso, o sea, ya nada más falta que nos cancelen también a Vox Boni cuando se vestía de mujer, cualquier otro personaje que ha hecho o que lo han vestido de mujer, la Pantera Rosa la vistieron de mujer, Mickey Mouse ha vestido de mujer, porque después van a salir con la mamada que estos personajes incitan a la homosexualidad. Claro. Yo creo que un día sería bueno que metiéramos este tipo de temas también, porque creo que ya es mucho, ¿no? Digo, yo no tengo nada en contra, por ejemplo, del reggaetón. Me gusta, me gusta el ritmo, me gusta andar ahí perreándole, pero, o sea, entonces todo ese tipo de letras... Amigo, te nos has perdido, ya no te escuchamos. De tanto fue su coraje, amigo, y se nos perdió. Ya, listo, regresó Inge, se le bajó el coraje. Es que se fue tu audio, amigo. Es que se fue tu audio. Nos estabas platicando del reggaetón. Ah, yo no te me quedé. Donde estabas platicándonos del reggaetón. Ah, sí, les decía yo, entonces... A mí me gusta el reggaetón y todo, ¿no? Entonces yo también soy así de perrearla y todo. Y a mí, en realidad, esas letras ni me ofenden, ni me ofenden, ni me incitan a hacer nada. Pero si se trata de que estás cuidando al mundo, o sea, como tú, entonces lo cuidas, eliminando un personaje y ese tipo de cosas como la música, las letras y artistas, no los limitas. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa en el mundo, más bien? Pues sí. Y aparte, amigo, ¿dónde queda la libertad de expresión? Claro. ahí queda como muy, muy marcado y como diría la Tesorito en su programa de Ayola, pues si no le gustan los chavitos, pues que le cambien y ya, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, no es necesario que lo vean, nadie los obliga a que los vean. Pero pues obviamente esta generación de cristal, lo vuelvo a repetir, no les puedes decir nada porque todo les ofende. Entonces, qué feo que sean así, qué feo caso, chicos. Pues sí, lamentable. Esperamos, amigos de la Aina, ahorita que estoy haciendo memoria, esperamos porque Angel mencionó también a un personaje que a mí me llamaba bastante la atención que es Marvin. Este, esperamos que si Marvin no sale en el póster, no quiere decir que él no vaya a estar y quizá el Pepe Le Pussy salga, pero yo creo que no, que Pepe Le Pussy no lo van a sacar porque incluso pues en las redes sociales estaban preguntando qué Pepe Le Pussy dónde estaba y pues todos le estaban poniendo cancelado. Entonces, pues a ver qué pasa. Esperemos que no sea así. Pero creo que también es muy válido también pues exponer este tipo de situaciones porque la verdad es que sí se están pasando de lanza, ¿no? Luego nos van a querer quitar todas las caricaturas de Cartoon Network de antes. Claro. O sea, tampoco no. No van a salir de exterminado porque te incita a generar explosivos y... Sí, claro. ...mente loca y todo, ¿no? ...de line porque van a decir que solamente hablamos de jotería, amigo. Entonces, ¿está más cabrón? Con razón no llegamos al número uno ahí en el Spotify. Exacto, sí. Nos están censurando, chicos. Apóyennos. Bueno, pues pasando a otro tema también de películas pero totalmente diferente pues resulta, amigos de Line que no sé si ustedes conocen o son fans de El Escuadrón Suicida. No sé si alguno de ustedes recuerda la película, si la vio. Yo sí, pero para mí es basura. Sí, sale Will Smith. ¿Y dónde sale Harley Quinn? Ándale. Bueno, pues resulta, pues resulta, amigos de Line, de la internet que nos siguen escuchando, pues que les traigo la nota donde ya liberaron el tráiler de la secuela de Suicide Squad la cual va a estar, pues está programada para estrenarse el día 6 de agosto del 2021. Esperemos que la pandemia no nos haga la gatada y se vaya a mover las fechas porque las fechas pueden ser muy, muy variales ahorita en el cine y todas estas cosas de exponerlos en la sala y todo eso. Pero bueno, al parecer es que el tráiler está bastante divertido, promete mejorar las críticas que sufrió en el 2016 la primer cinta, la que precisamente comenta Jay. A mí la verdad es que no se me hizo una basura de película, pero se me hizo muy X, o sea, era así como me generaste tanta expectativa para verla y la fui a ver y se te va todo para abajo, ¿no? Entonces, este, yo tengo bastante fe amigos de Lime porque si ustedes no lo saben, creo que no le he platicado, pero yo soy muy fan de los guardianes de la galaxia. A mí me matan y me encantan los guardianes de la galaxia. Entonces, los guardianes de la galaxia tienen algo para mí bastante divertido porque tienen acción, tienen comedia con el Rocket Raccoon que se la pasa haciendo pura pendejada y a mí me mata de la risa. Tiene acción, tiene drama, tiene comedia, lloras y esas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que me encantan esas dos películas y, bueno, para los que no saben o no conocen, están dirigidas por James Gunn y entonces, pues resulta que James Gunn está dirigiendo y es el director pues de esta segunda parte de El Escuadrón Suicida. Entonces, esperemos que lo logre. El tráiler se ve bastante cómico, se ve muy, muy sangrienta la película y pues esperemos que dé todo, ¿no? Entonces, que les levante el elemento a los de DC porque, pues porque queremos que les vaya bien también de esa parte, no nada más Marvel, ¿no? Oye, amigo, es que, ¿sabes qué pasa con El Escuadrón Suicida? Era buena la película pero yo siento que la comedia como que se extralimitaron, o sea, pusieron como demasiada comedia en personajes que a lo mejor eran o que teníamos como otra expectativa de ellos, ¿no? Por decirlo de Harley Quinn que era como muy sádica y que era como muy loca, o sea, esperabas un, esperabas todo menos que fuera cómico, ¿no? Y pues de repente tratan de meter eso o fuerza en el personaje y pues obviamente no le termina gustando a la gente. Exacto. Estaba más padre y cómica la Harley Quinn de la caricatura de Batman. Exacto. Exacto. Y es como por decirlo, Deadpool no pierde su esencia porque él es cómico pero a la vez es sádico. Entonces creo que quisieron hacer esa combinación pero no le salió amigo. No, pues no amigo. Y eso que en ese entonces pues Deadpool era de Fox, ¿no? Ya luego el Disney metió las manos y pues ya. Pero bueno, pues esperemos que les quede bastante bien y yo muero de ganas por verla por el director más que nada porque sí quiero ver qué es lo que lo que hizo por ahí. Vi que también tiene de actores a dos mexicanos. No me sé los nombres amigos de Line porque ya era como extenderme mucho en la noticia, no los apunté. Pero también tiene este, tiene dos, dos integrantes mexicanos, actores y este, tiene ahí a un, ¿cómo se llama? A un luchador de la Westlemania o no me acuerdo cómo se llaman esos eventos que es este John Cena. Entonces pues ya, para que se echen el taco de ojos los amigos de Line. Pero bueno, el día de hoy ¿qué nos quieres recomendar o qué nos traes, Jay? Ay, amigos de Line, pues dirían en la más trasgatada, trasgatada, amigos. ¿Por qué? ¿Qué creen esta semana los actores de Monarca? En este caso, Osvaldo Benavides, Irene Azuela y Juan Manuel Bernal dieron su despedida a sus personajes de los hermanos Carranza. Tras dos temporadas, chicos, nos van a decir adiós esta fabulosa serie que en capítulos anteriores, como lo dijo Ket hace un ratito, nuestro amigo Betito nos había recomendado esta serie y la verdad es que yo no teme la recomendación luego, luego, la vi después, pero ya cuando la vi me enamoré. Entonces, vi la segunda temporada y yo me quedé así de no manchen. Inclusive, este, para los amigos de Line aquí entre nos, yo vivo con mi papá, entonces, vio que la estaba viendo y él es raro que se sienta a ver una serie conmigo, pues también se quedó el señor y pues ya estábamos viendo ahí la serie de los dos, pero pues esta semana salió esta noticia, salieron estos personajes a decir vaya su personaje, pero lo curioso es que mi salmita Hayek que es la productora y Netflix no ha dicho como tal un adiós, entonces todo el mundo está haciendo su hashtag ahí en en Instagram para que no cansan en la serie, igual los son los hermanos Robzar los que también producen Monarca, entonces ellos tampoco no han salido a decir nada, entonces todavía hay como una luz al final del túnel chicos, esperando, esperando de verdad que al menos le den un desenlace a la historia porque la verdad es que quedó bien picada, entonces si no han visto Monarca chicos, lo diría mi amigo Betito, vayan, corran y véanla porque la verdad es que está buenísima la serie y pues esperemos, 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 por favor, si nos estás oyendo Salmita por ahí, exígeles un poquito más a Netflix y que por favor al menos que le den un desenlace como en otras series que ha pasado, no sé si recuerdan a una que se llama H6 Cents, algo así, que también igual ya no tenían dinero para la producción, pero pues los fans estuvieron insiste y insiste y insiste y pues al menos le dieron como un desenlace, entonces esperemos hay que pedir un prestamito al banco para continuarla porque yo no estoy haciendo mi verdad ahí donde sacaron un bono en las Islas Caimán y pues ya de ahí dijeron pues agarramos un guardadito y pues ya lo depositamos ahí, pero pues bueno, a ver qué pasa chicos. Y aquí se agarran amigo Jay, puro dinero del fideicomiso para hacer el cine mexicano y nos hacen puras cochinadas. Sí, amigo y es que la verdad o sea, tiene buenas producciones Netflix, pero también sabes que él está fallando en darle como un desenlace a las series porque ves que igual con Sabrina de repente dijeron ¿saben qué? Solamente tres temporadas sale Baile y pues obviamente los que son fans de repente sí se quedan de dos manches, o sea, la historia te puede dar como para cinco temporadas más, ¿no? A lo mejor no es la idea porque anteriormente no sé si se acuerdan por decirlo con Hechizadas que fueron creo diez temporadas o ocho esposas desesperadas fueron ocho de veintisiete capítulos cada una entonces eran temporadas como muy muy extensas pero la gente la tenía explicadísima entonces pues no sé cuál es la estrategia y si funciona pero pues ojalá ojalá amigos que no nos hagan estar adaptada en este dos mil veintiún porque apenas estrenó temporada y luego luego dijeron que ya no entonces pues a ver amigos ojalá y les lleguen al precio porque también puede ser ahí un asuntillo de dinero a lo mejor o tal vez puede ser una estrategia no sé pero pues esperemos chicos no sé pero ¿qué nos traes tú Angel para quitarnos este mal sabor de boca de Monarca? Ya sé amiguito ahora sí que hasta me dejaste con el nudo en la garganta ya no quiero dar mi recomendación de verdad tú también eres tú también eres fan amigo sí a mí me encanta Monarca la verdad ahorita que lo mencionas mira fíjate que me gusta mucho esto estas recomendaciones que hacemos entre nosotros porque hasta me entero yo de cosas que ni siquiera sabía entonces yo vi tu cara amigo Angel cuando te dije de Space Jam sí no manches no 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 te lo juro que no sabía entonces hasta yo me entero con las recomendaciones que damos entre nosotros de lo que hay de lo que va a pasar de lo que no pasó entonces eso me gusta mucho y no sabía de la recomendación de Jay tampoco y también me quedé ahorita así de que no o sea vinieron para hacerme enojar los dos de verdad con su recomendación esperemos que no pues en la parte de la recomendación de Jay pues que si la continúen verdad y pues en la de que que ojalá salga Pepe Le Pup entonces y no se hagan amigos porque hasta el más machín el que vea Monarca le va a encantar Monarca así que tienen que ir a verla pero bueno siguiendo con las recomendaciones amigos de la esta semana yo les quiero recomendar una serie que ya tiene tiempo y está pues obviamente en las manos de Netflix tienen que ir a verla para toda esa gente que le gusta la tecnología están muy zafados de la cabeza en cuanto en cuanto a su a su serie que se llama Black Mirror tal vez algunos ya la vieron tal vez algunos no esta tiene cinco temporadas tiene varios capítulos la verdad he visto pues muchos de las series de esta serie Black Mirror pero uno de los que de los que me ha llamado muchísimo la atención es uno que se llama este caída implicada aquí sale una actriz se llama Bryce Dallas Howard no sé si lo ubican ella es la la protagonista de Jurassic Park Jurassic World este esta chica es protagonista en este episodio es muy bueno de verdad que como te manejan ellos la tecnología de una forma tan loca y tan fumada en estas series en estos episodios que dices wow que pedo entonces en este capítulo ella vive en un mundo color de rosa literal tiene lugar en un futuro próximo donde los dispositivos celulares pasan a ser parte de un implante ya para el cuerpo humano vale este ahora pues que en lugar de incluirte unos audífonos te incluye ahora un implante en la córnea con el que pues estás sincronizado a tu cuerpo agregando la capacidad de ver la identificación de otros vale entonces ella puede ir caminando en la calle se encuentra con alguien y ay hola ¿cómo estás? no súper bien y así de califícame ah sí gracias ¿no? y ella así de entonces es un mundo donde donde ya vives del puntuaje cada encuentro pues te califica puede ser de una a cinco estrellas así también como es en los encuentros pues también es en las redes sociales lo sorprendente de estas series que te muestran que el nuevo valor del mercado ya no es el dinero sino el estatus social entonces en redes sociales pues ya tienes que hacer o mostrar las mejores sonrisas viajes salidas paseos eventos tú tienes que hacer algo para que para que para que sobresalgas y eso genere prácticamente pues dinero para ti porque hay una parte donde ella va a comprar un café y lo paga con las estrellas que ella tiene en ese dispositivo entonces pues la verdad está demasiado interesante ella está muy obsesionada porque ella es un un perfil con con tres estrellas y está obsesionada con ser un perfil de más de punto cinco entonces tiene una amiga que era de la escuela la cual la invita y la amiga es casi cinco estrellas entonces ella aprovecha y quiere ir pues al evento que le está invitando que es su boda para así poder su nivel subir su nivel y su estatus social y pues obviamente así generar un ingreso más para ella y se llama caída en picada porque conforme va avanzando esta serie si te vas quedando de wow no o sea la tecnología aquí como la meten de verdad es increíble o sea llegar a pensar que tú vas a depender de un dispositivo pues creo que no nos falta mucho entonces este pues sí 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 te deja así como de boca abierta tienen que ir a verla esta 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 estos episodios manejan mucho mucho suspenso también si te quedas así de qué onda no entonces ese es uno de los episodios que se llama caída en picada son muy abiertos por lo que veo en los capítulos que manejan también aquí en esta serie de Black Mirror hay otro que se llama Streaking Vipers donde trata de dos amigos de color antiguos amigos de la universidad donde se encuentran nuevamente por festejar festejar el cumpleaños de uno de ellos uno de ellos es fanático de los videojuegos y el otro amigo le regala un disco como tal un juego en el cual él le dice en la noche te conectas y jugamos ellos tienen un aparatito que te conectas al lado de bueno en la frente a un lado te lo conectas te enlaza el videojuego y te conecta virtualmente o sea ya estás dentro del juego pero se dan cuenta los dos que dentro del juego tú puedes hacer otro tipo de cosas entonces uno de ellos se meten y el juego es de peleas y uno de ellos selecciona a una jugadora o sea una mujer y el otro se queda con un personaje de varón entonces dentro del juego empiezan a suceder cosas raras en los acercamientos cuando ellos empiezan a darse golpes ellos empiezan a sentir cierta atracción dentro del juego y en el juego y ahí suena algo homosexual amigo claro que sí uy amigo y que si no juegan en ese juego re que te juegan demasiado de verdad tienen que verlo o sea tienen que verlo porque yo me quedé así de guau qué pedo o sea es en serio ya se imaginarán qué pasa cuando ellos se meten a combatir ahora sí que unos rounds bien buenos que se echan y empiezan a dudar de su sexualidad cuando se ven en persona entonces ese tipo de tramas tan raras tan que dices que qué onda es la que maneja esta Black Mirror ese capítulo que les digo se llama Streaking Vipers y ese aparece en la quinta temporada tienen que verlo hay otro que se llama Cállate y Baila que es de la cuarta temporada amigo espera es de un niño amigo espera ese capítulo que vas a mencionar amigo es mi favorito es el número uno en serio es muy bueno me gustó me gustó me gustó mucho mucho de verdad y qué bueno que sabes cuál es se llama Cállate y Baila es un chico que se llama Kenny y es víctima de un chantaje alguien lee en ese momento pues el chico tiene su intimidad está en frente de su lab y pues él él está viendo pornografía y se masturba entonces alguien filtra su software y logra grabarlo lo empiezan a chantajear y le empiezan a poner tareas que él tiene que cumplir y hacer entonces esta también te deja como un cierto mensaje medio raro porque pues te das cuenta que esta gente que hace el software lo hace con una intención pues no mala por así decirlo es como un escarmiento a las acciones malas que tienes pero de ahí este niño empieza a hacer otro tipo de cosas pues ya más espeluznantes con tal de que no filtren su información y si te quedas de wow es en serio y la forma en cómo se va enlazando todo el episodio y llegar al final y enterarte qué era lo que él estaba viendo si te quedas de wow entonces no se pueden perder esta serie de black mirror entonces yo al menos les recomiendo esos tres capítulos lo que es cállate y baila striking vipers y caída en picada entonces creo que me alargué mucho esta semanita pero la verdad vale la pena vale la pena que tengan que ir a ver esos esos tres episodios totalmente diferentes los tres pero involucrada mucho la tecnología que puede venirse así a futuro así es oye amigo y sabes para rápido lo interesante de black mirror chicos es que si se perdieron el capítulo 1 o se quieren saltar a la quinta temporada ninguno está entre enlazado entonces son capítulos distintos y pues obviamente si se aburren de uno pueden pasar al siguiente y como dice nuestro amigo Angel no se la pueden perder porque también yo tengo un capítulo especial que se llama 15 millones de méritos vayan a verlo porque está buenísimo chicos oigan amigos de line y ya que están recomendando eso no pueden negar que cuando tú comparas o sea nada más dense cuenta del nivel de actuación tú cuando ves estos capítulos tú los ves y les crees a todos los malditos capítulos todo lo que actúan estas personas te lo juro o sea les crees de pies a cabeza a lo que están actuando el de cállate y baila tiene una escena amigos de line que a mí me hizo o sea me hizo sentir la piel chinita y es precisamente cuando a este niño le dan la tarea de asaltar un banco no les voy a expolear de qué es pero cuando vean esa escena de que asalta el banco el nivel de actuación del niño yo dije qué cabrón actúa ese tipo sí a ese nivel llegan las actuaciones de este de estos castings porque incluso son actores que no son muy famosos y agregando como un extra lo que menciona Angel pues les quiero comentar también amigos de line que en la quinta temporada de Black Mirror sale nada más y nada menos que nuestra querida Miley Cyrus en un pues episodio no especial porque es un episodio de Black Mirror sale actuando Miley Cyrus donde pues interpreta a Ashley O que es una una actriz una artista pues ficticia que tiene por ahí un robotcito que se va a salir de control y pues está bastante recomendado pero de la mano amigo Angel ya me brinqué sin tu permiso pero de la mano y hablando precisamente de Ashley O que la interpreta en ese episodio de Black Mirror Miley Cyrus pues cómo se van a quedar amigos de line que Hannah Montana el pasado 24 de marzo cumplió nada más y nada menos que la cómo se podría decir que la cantidad de 15 años que fue transmitida en Disney Channel o sea ya estamos grandes ya pasaron 15 años desde que salió Hannah Montana yo me acuerdo que cuando la veía y cuando la vi yo me quedé encantado con esa serie ya tenía bastante tiempo que en Disney Channel no me encantaba una serie investigando la nota amigos de line Miley Cyrus hizo algo muy bonito bueno bonito como simbólico porque le dedicó a Hannah Montana obviamente que es ella misma le dedicó una carta de qué es todo lo que pasaba en esa en esa de su etapa cuando estaba como estrella en Disney Channel y lo que más me llama la atención es que siendo Hannah Montana logró números unos en el billboard entonces obviamente pues está bastante cañón que una artista que al fin y al cabo está interpretando un papel ficticio de una artista pues también está generando pues números unos con sus canciones recordemos por ahí que tiene creo que tres álbums si no me estoy equivocando de la primera parte de Hannah Montana luego había uno donde cantaba Miley Cyrus también y con su película también de Hannah Montana yo me acuerdo que me vuelvo loco por ahí tengo el DVD grabado del concierto entonces amigos de line yo soy fan de Hannah Montana de Miley Cyrus no tanto me gusta lo que hace pero a veces no mucho pero sí o sea definitivamente si ustedes me preguntan una canción de Hannah Montana yo me la sé y bueno la bailas y todo no amigo que yo canto que no lo sepan chicos que tiene sus dos pelucas la morena y la güera cuando se pone sus pelucas y se pone a cantar en el que ahora lo que chicos pero no le vayan a decir la castaña y la güera así como Silvana y Mariana amigo igual bien cómplice al rescate amigo sí y bueno pasando algo que les quiero recomendar que también tiene que ver algo con el ambiente amigos con la comunidad es que sabrán que pues a mí me encanta estar en el YouTube estar viendo reviews de lo que sea yo estoy viendo ahí reviews y veo vídeos de terror y esas cosas ¿no? entonces resulta que sabrán que en el episodio donde platicamos de la más draga cuatro de las audiciones yo les dije que a mí más es Didi Rex la que es la draga clown ¿no? de payasito y que los globos y todo eso bueno pues resulta que tiene su canal ya Didi Rex pues porque obviamente pues les va a jalar pues una les va a jalar seguidores ¿no? y pues la otra les va a generar ingresos digo ¿quién no quiere un ingreso de YouTube extra ¿verdad? para que se compre una peluca entonces pues resulta que Didi Rex tiene una sección que se llama fragmento Didi Rex y pues este les quiero recomendar que vayan a ver el episodio donde grabó con Georgina mi querido Georgie Boy le hizo una entrevista bastante divertida este mientras los está entrevistando los va maquillando los va transformando obviamente al estilo y drag de Didi Rex entonces obviamente no van a ver nada rosa de Georgie sino todo lo contrario y la verdad es que el resultado queda bastante divertido y ahí también amigos de line para todos los que se preguntan porque Georgie lo que sí tiene es que a veces le dan muchos bajones como de hagan de cuenta que es como una Ariana Grande Mexicana que le dicen cosas feas y se pone a llorar y esas cosas entonces este hace mucho drama el Georgie de por sí y este entonces ahí incluso platica de pues de su identidad sexual y de lo que él se considera como queer explica que es ser queer y su identidad sexual o sea que no es lo mismo como que lo que sientes que lo que te trae que lo que te gusta entonces está bastante interesante cómo le explica a él ponen un mapita y empieza a explicar todo cómo son los géneros y todo eso entonces está bastante divertido y también por ahí Didi Rex le hace unas preguntas pues un poquito ya en el plan de pues de querer meter lío y el salseo el Georgie como de por sí siempre es muy vivo no se deja entonces no no dice nada de las demás pero pues ya saben que el Georgie tiene sus frases y todo eso y a mí me encanta estarlo viendo entonces amigos de LINE esa es mi recomendación para que vayan a ver este el día de hoy en el canal de Didi Rex y les vamos a estar dejando los links obviamente en la fanpage de los amigos de LINE y bueno pues terminando de estas recomendaciones tan divertidas tan interesantes de la tecnología y de la comunidad también Angel nos está pues acostumbrando a que cada semana se está yendo a visitar un lugar de Puebla algún restaurante alguna como le dijimos una food que una food una truck algo así se llamaba una food ajá que era como un carrito de comida y entonces el día de hoy que nos quieres recomendar Angel bueno amigos de LINE esta semanita les traigo otra súper recomendación para comer y algo totalmente diferente ya saben que cada semanita traigo trato de buscar pues cosas diferentes a lo que les he venido manejando pues también está un poquitín diferente acuérdense que pues también no debemos de cerrarnos a conocer y probar otros sabores conocer otras culturas pero claro también no dejar de consumir lo mexicano ¿verdad? este lugar al que fui se llama Bocados está en San Andrés Cholula nos ofrece alimentos México venezolanos entonces la verdad quedé enamorado de los sabores de por sí bueno yo de por sí ya he probado comida venezolana me gusta mucho su gastronomía pero pues como todo ¿verdad? no en todos lados es rico entonces este lugar me encantó el recibimiento que tuve pues también me fascinó las arepas que es lo que más manejan aquí ojo el restaurante antes de que mencione los productos el restaurante es México venezolano ¿vale? entonces el restaurante pues te maneja tanto alimentos mexicanos como venezolanos o este antojitos por así decirlo pero este pues yo fui más 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 lo venezolano ¿por qué? pues para recomendarles ¿no? en este restaurante también manejan lo que son chilaquiles molletes smoothies y todo pero pues hay muchos que no no conocen este tipo de gastronomía venezolana y pues fue a lo que más fui ¿no? entonces quedé enamorado de los sabores les repito las arepas uff deliciosísimas no sé si sepan qué son las arepas tienen idea pero pues son unos bocados hechos a base de harina de maíz llevan diferentes rellenos pero yo comí en específico una que se llama la reina pepiada para la gente que ama el aguacate esta es una combinación de pollo con aguacate mayonesa y mostaza entonces literal es una revoltura así la meten así y te rellenito dentro de la arepita cortadita así calientita no pueden perderse las fotos que vamos a subir en instagram para la semanita que viene para que las vean y se les antoje entonces tienen que ir demasiado demasiado ricas de verdad o sea yo soy amante de la comida de que cuando la pruebo y le doy el bocado o sea literal así lo expreso digo no mames esto es un orgasmo de verdad entonces de plano amigo pues parece que es confinar feliz oye oye es que de verdad yo siempre he dicho cuando comes hay que disfrutarlo de verdad y más y está rico entonces si vale la pena hay otro otras cosas que se llaman tequeños igual no sé si los han escuchado que son pues dedos de harina de trigo rellenos también puede ser de diferentes cosas los que yo probé son rellenos de queso cotija la verdad muy buenos van con un aderezo rosa que está hecho con cápsula mayonesa y pues yo creo que el secreto de la casa verdad entonces este la verdad muy buenos también tienen que darse la oportunidad de probarlos no tienen el sabor tradicional a los dedos de queso de aquí de México que han llegado a probar porque pues sí sí los llegan a vender pero nada nada que ver de verdad también manejan unas empanadas que a mí me fascinó una que se llama domino vale de por sí así la llaman en su tierra y esta tiene un relleno de frijoles y queso entonces esa mezcla tal vez a lo mejor se escucha muy convencional muy tradicional no sé pero de verdad cuando lo prueban sí se quedan de guau es una una gastronomia muy rica sabores totalmente diferentes no se cierren tienen que ir a conocer otros lugares en cuanto a las recomendaciones que les he dado recuerden que les he dicho si andan ahí pegando su chicle pues agenden para ir a ahí una cita enamoren de otra forma a la antigüita pero vayan a conocer prueben otras cosas y la verdad muy muy recomendable este este lugar que se llama Bocados aquí en San Andrés Cholula no hay pierde está sobre la famosa calle esa de los antros no sé si ubican la catorce amigo perdón ándale sí sobre la catorce atrás de la Udla toda esa calle que es famosísima ahí van a encontrar Bocados entonces ya verán las fotos que vamos a subir en Instagram esta semanita de las recomendaciones y no pueden perderse en ir a probar y visitar este lugar perfecto amigo pues ya lo estaremos visitando próximamente porque la verdad suena interesante yo he probado las arepas por aquí cerca pero sí también están bueno me gustaron pero pues obviamente que ir a probar donde tú nos estás recomendando amigo pero no alguien con quien enamorar no eso ya no amigo vamos con el league date o el que esté en turno amigo para qué vas a ir a enamorar luego gastas tu dinero amigo a lo wey no mejor vayan que cada quien pague lo suyo chicos y así todos felices no amigos de la y no todavía que se enamora está bien no lo vamos a poner en tela de juicio pero está bien amigo perfecto pues amigo angel la verdad es que suena bastante bastante ricos y pues este pues interesantes estos que se podrían decir antojitos o son platillos sí pues es como antojitos antojitos ¿verdad? gastronomía tradicional de ahí de los venezolanos claro muy buena la verdad pues perfecto ¿qué les parece entonces amigos de line si nos acompañan ahora a esta sección de line topic porque pues traemos un tema bastante no controversial ni nada porque de por sí pues nuestra comunidad de por sí ya es controversial con todo lo que nos hacen y todas las datadas que nos quiere hacer la sociedad pero es bastante interesante porque vamos a conocer a fondo algunas cosas pues que los amigos de line queremos compartir con todos ustedes en esta sección que se llama line topic esto es line topic y bueno amigos de line pues ya llegamos a esta bonita sección de line topic y pues esta semana chicos como lo vieron en el título del programa es la representación de la diversidad en la tv y pues obviamente como no vamos a abarcar no nos alcanza un programa para abarcar lo que es cine ya sea internacional series y todo ese tipo de cosas y situaciones chicos solamente vamos a hablar de la televisión mexicana porque pues he de decirse que a través de los años si ha evolucionado como el como antes era la diversidad en la tv a como es ahora no sé si los amigos de line concuerden conmigo pero pues anteriormente solamente éramos como el chiste éramos como el personaje y como que no tenía como o sea no insultaba porque también yo estoy en contra de la generación de cristal de decir ay no pues saben que cancelen a Adrián Uribe porque su personaje de este ¿cómo se llamaba su personaje? Carmelo sí Carmelo el mesero el Carmelo el mesero me ofende porque soy homosexual y yo no soy así pues obviamente no porque es comedia chicos entonces pues también había programas como no sé si se acuerden esos del caso de la vida real que de repente sacaban el caso del niño que era gay y que primero lo violaban y ya todo el mundo pensaba que así empezaba uno con la homosexualidad y pues obviamente no es así el asunto entonces pues sí ha evolucionado en ese sentido la televisión mexicana chicos no sé ustedes si recuerden el primer personaje gay que hayan visto en la televisión de algún programa no puede ser en específico yo quiero hacer memoria de cuál fue el primer personaje que vi hablando de producciones mexicanas que obviamente bueno para esa edad tú ni siquiera sabes si es no sé de argentina o de qué lado pero obviamente ya ahorita con cierta edad y cierto conocimiento pues creo que te podría decir sinceramente amigo que pues sí fue desde gallola o sea el primer acercamiento que tuve con un personaje que que es no diríamos abiertamente pero que estaba interpretando abiertamente una identidad sexual que es este la homosexualidad pues fue sin duda la manigüis no este este actor que déjenme revisar amigo mis notas porque pues obviamente amigos de la y no nos sabemos todo de memoria creo que se llama carlos rangel no carlos rangel es quien interpretó si es carlos rangel quien interpretó o interpreta todavía y da vida a la manigüis la verdad es que miren haciendo una introspectiva como bien lo dice Jay cuando eres cuando eres chavito pues ya saben que nos pasa el bullying en la escuela que te gritaban puto marica y esas cosas no conforme vas creciendo obviamente haces como tu coraza de que esas palabras para ti son no ofensivas son como molestas simplemente no de hecho ya cuando lo ves como grande y te quieren gritar así como puto dices ay amiga ya date cuenta y ya o sea ya invéntate otra palabra para ofenderme porque eso es así como bien x o sea eso es así como y ahora que quieres que quieres que haga que llore o que no entonces yo les digo amigo que a ver repítemelo a ver quién es el puto claro no y es que es muy x no o sea de verdad héteros que nos están escuchando con todo respeto y sabemos que hay algunos que son bastante abiertos de mente pero porfa díganle a sus amigos que ya que pero porfa díganles que ya cuando nos griten eso en la calle o no los escriban o esas cosas que nos quieran ofender sean un poquito más creativos porque pues eso obviamente ya ni nos va nos va y nos viene para empezar ¿no? y entonces bueno pues el caso es que recuerdo bastante a Carlos Rangel en el papel de la maniwis pues porque a mí me mataba de la risa ¿no? o sea me mataba de la risa su jotería que hacía ahora creo que sí es bastante complicado como bien lo mencionas Jay porque el hecho de que por ejemplo teníamos Black and White con Omar Chaparro interpretando al ¿cómo se llama? este chavo Yajairo ah Yajairo que hacía su mítico Cristo Parado bien que me acuerdo mira mira te lo juro o sea aquí entre dos este Angel no me va a dejar mentir Angel y yo nos reuníamos en mi casa a ver Black and White o luego estábamos viendo este desde Gallola y mira nosotros estábamos atacados pero atacados de la risa la verdad es que fue una etapa bastante padre y bonita porque obviamente el ver eso en la televisión es como de guau era como así como no manches lo están lo están transmitiendo pues quieras o no en cable pero lo estaban transmitiendo en un horario pues medio familiar porque tampoco pasaba tan noche como la Sabrina Black and White pero Black and White creo que pasaba como tipo las ocho o las nueve amigo no al principio pasaba en la tarde eran como las cuatro de la tarde cuando era Black and White bueno es que yo me acuerdo que por decirlo Black and White era a esa hora pero en televisión de paga amigo pero los que éramos pobres lo pasaban a las doce de la noche once de la noche bueno no pobres de una economía distinta dirían modesta ahorita vas a ofender a los pobres amigo si no 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 y me censuren amigo no éramos de una economía distinta entonces lo pasaban a las doce de la noche y pues obviamente desde Gallola o Válvula de Escafe no lo pasaban en televisión abierta amigo exacto sí y miren pues prácticamente pues hablando de esos personajes pues tenemos obviamente a Alejandra Bogue que también nos mataba de la risa con su con su interpretación de la tesorito teníamos este a cómo se llama este que hace la supermana Daniel Lego Vives algo así se llama sí Daniel Vives este este personaje que yo la verdad es que lo veía obviamente no dices no sé si es hombre o mujer sabes que es hombre pero no entendías bien si era un hombre que se había vuelto mujer o si era un hombre que estaba interpretando a una mujer o qué es lo que era pero de verdad es algo muy bonito amigos de la que nos siguen escuchando porque bueno obviamente al tener esta preferencia sexual eres bastante abierto de mente no o sea como que todo lo demás o sea todo lo que la sociedad ve como raro tú lo ves así como de órale está bien chido o sea un ejemplo muy muy particular y muy simple son las drags o sea la gente luego las ve o sea los bueno yo hablo por los héteros lo siento héteros pero siempre son ustedes los que nos causan luego problemas entonces por ejemplo los héteros o sea los ven y la gente hétero luego te dice así por ejemplo a mí me ha tocado que hay gente que me dice oye y esa porque es mujer que le gustan los hombres o las mujeres y yo así de yo no sé o sea yo como porque tendría que saber qué es lo que le gusta pues si quieres y estar de morboso pues va y pregúntale ¿no? entonces es muy es muy es muy raro pero siento que nosotros al nacer con esta con esta este identidad sexual pues obviamente es bastante normal por así decirlo porque nadie es tan normal todos somos súper diferentes en este planeta pero pues es bastante normal para nosotros ver algo algo nuevo o sea no nos causa problema no nos causa repelús ni nada o sea y de hecho de verdad ahorita que estoy haciendo también memoria pues hablando del personaje de Carmelo de ya ya decíamos de Omar Chaparro de la Manu y Huiz que exageraban obviamente y exacerban el hecho de que sean homosexuales andaba por ejemplo la Manu y Huiz me encantaba cuando se movía su cabellita así que decía que era con agüita de manzanilla y con su bolsita y caminaba así con su bolsita mira yo me atacaba de la risa a pesar de que se con el otro también no sé si te acuerdas el que se llamaba Cristian ay ese se murió amigo ay no sabía en serio Cristian tiene un episodio amigo en youtube pueden buscarlo tiene un episodio especial donde lo despiden de que falleció no se supone no se supone que el que se había muerto ah no era el Giovanni era el Giovanni amigo nos estamos equivocando ah si es cierto si Giovanni es el que se murió y Cristian es el que dice protección ¿no? si ese no se murió amigo si 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 perdón bueno el caso es que de todas formas o sea el Giovanni no se quedaba atrás de hacernos reír cuando la Manu y Huiz le decía así como de tocan y el otro le decía ajá y le decía pues que abras entonces la verdad es que esos personajes pues nos dejan bastante como lecciones digo obviamente Horacio Villalobos queramos o no sea un personaje polémico o no sea bien culero bien loquillo y tome medicamentos o no la verdad es que se la rifó al decir este es mi proyecto esto es lo que yo quiero hacer en la televisión y si lo quieren lo agarran y si no me largo que es lo que hizo al último ¿verdad? entonces este bueno amigo es lo que he hecho siempre es lo que he hecho siempre es lo que he hecho siempre porque lo hizo en telegit lo hizo en nocturninos y en ADN 40 lo han estado aguantando amigo pero lo han no amigo en ADN 40 ya no acuérdate que ya no ¿a poco ya no pasa? pero ya no pasa de plano no amigo por eso hizo su podcast pero no les digas a los amigos de line ah no omitan esas cosas amigo pero yo pensé o sea todavía yo pensé que todavía seguía como uno que otro capítulo o sea que no se habían despedido como tal no ya no pero siempre lo ha hecho amigo pero ¿sabes qué? mira desde Gallola fue el parteaguas para partir de ese personaje burdo como decíamos el de Carmelo o el de Paul o el de Eugenio Derbez ¿se acuerdan? el que hacía de los horóscopos el de los horóscopos que se llamaba Julio Esteban o sea desde Gallola viene a partir y empieza a decir bueno quieren que seamos jotos vamos a ser jotos pero lo vamos a satirizar y se van a aguantar exactamente fue una fórmula excelente porque te mostraba la jotería pero te hacía reír y hasta el más buga lo se reía o sea porque yo me acuerdo que cuando lo llegué a conocer lo vi yo veía ese programa con mi papá y obviamente todavía yo no le decía nada porque estábamos yo todavía estaba en la secundaria todavía estaba como explorando esa parte y mi papá se atacaba de la risa con la charla iglesiástica con mamamela como de repente se pone a peda y ay tú Betito y no 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 o sea era una fórmula de verdad que Horacio Villalobos si fue un genio que se le han ido las patas en otras cosas sí o sea no lo vamos a a negar pero sí la fórmula estuvo excelente el chef Hornica pero sabes que o sea no solamente se enfocaban como en la jotería también se enfocaban en la crítica social por decirlo en Cuarto Redondo las chicas de Aipí las chicas de Aipí las menopáusicas amigo que yo cada vez que me empedo me pongo como la menchu entonces pues no imagínate no amigo lo de las tandas ah sí es verdad Ligia Escalante tienes razón se enfocaban todo su choro de reina mana sí claro ¿se lo saben? sí hasta con la pose y todo sí vamos a hacer un tiktok amigos de line y lo vamos a subir en coreografía ¿no? ¿saben cuáles? ¿saben de cuáles están olvidando? de las sexólogas la Nabel Chochoa o Choa algo así se llamaba y la la reina Raskense algo así se llamaba eran que mataban de la risa cuando la otra empezaba a recomendar su libro así todo de poesía erótica y salía con un nombre lleno de un libro y yo me atacaba de la risa pero fíjense ahorita que acabaste de recordar el personaje de Mamamela bueno que lamentablemente ya falleció ese actor pues fíjense que curiosamente se está cumpliendo algo de lo que ellos en algún punto tocaron hay una charla eclesiástica donde Horacio Villalobos obviamente ven que hacía a un cardenal muy controversial también siempre ha sido ese cardenal y este pues Mamamela está como en contra de los bautizos gay y esas cosas ¿no? de que se casen y todo eso y pues ya saben que se ponía borrachita la señora y entonces cuando se ponía borrachita ya se le iban las patas y ya estaba a favor de todo y bueno pues al último resulta amigos de Line para quien no ha visto ese episodio en YouTube lo pueden encontrar pues dice Mamamela que no que si lo van a aceptar porque así las arcas se van a llenar de oro porque van a ver las bodas los santos solos los bautizos las comuniones y todo eso y ya saben que a nosotros nos encanta estar desuifarrando el dinero y bueno pues resulta que hace no poco yo también leí una noticia donde ya algunos padres están diciendo que no que si nos dejen casarnos y que pueden entrar a la casa de Dios obviamente con su respectivo mochecito de dinero limosna limosna para que no se escuche entonces pues miren Mamamela tenía Mamamela y Horacio Vielabos tenían toda la boca llena de verdad pues si amigo en su personaje de Norberto Rivera la verdad es que también era buenísimo y pues ahí decían la verdad o sea realmente hablaban de la pederastía hablaban de que por decirlo yo se llenaban de dinero que hacían negocio con la iglesia que pues también a lo mejor en un momento dado pues también tengamos que tocar ese tema ¿no? pero bueno la autonancia que lo decía Mamamela y esa que es protestante católica o que es o sea me sé algunos diálogos amigo me sé algunos diálogos de memoria o sea de verdad era fan de ese programa además no olvidemos al maravilloso Darío Tepié que este es un maestrazo del teatro ustedes a lo mejor ni conocen su nombre o no lo conocen por su nombre pero pues es el que interpretaba a la inmemorable Roña si se acuerdan de la Roña él puso de moda las medias de Mink amigo las que estaban llenas de pelitos sí además obviamente es súper interesante este personaje porque de ahí él es el que precisamente le da la voz a Edna Modas en los increíbles entonces la verdad es que es un maestrazo de sus cosas que hace es una persona bastante inteligente yo he visto su canal de YouTube las entrevistas que le hacen y la verdad es que te quedas así como de no mames que todo esto piensa ese señor y te dice así todo de pies a cabeza todo lo que piensa está bastante padre y pues recordemos también que una mítica serie no nada bueno no muy viejita hace un par de años que salió pues la casa de las flores en donde en la casa de las flores precisamente toca un tema bastante controversial donde precisamente Darío Darío Tepié interpreta a un como jefe o un como se podría decir un dueño de esas horribles casas lugares campañas de conversión de curación de la homosexualidad ¿se acuerdan ustedes de ese tema? Sí amigo cuando a este novio de la Julie este lo quiere cambiar Ándale sí pues precisamente es ese personaje que sale ahí diría Paulina al cabeza de cebolla ese al Diego amigo al Diego estamos hablando de Diego ahora también perdón ahora también amigos tenemos que tocar obviamente las partes que son sus contras que son las contrapartes donde ahí sí creo que ya luego se pasan de lanza porque quieren como 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 se podría decir es que también es muy raro porque fíjense por ejemplo ya estamos hablando de pues del tema de la homosexualidad donde ellos exageran los gestos los ademanes y todo esto ¿no? pero también está la parte donde siempre a todos o sea todos nosotros nos quieren estar encasillando en que nos gusta corta del cabello en que nos gusta estar pintándonos las uñas en que nos gusta a lo mejor decirle incluso a la gente cómo vestirse yo soy jamás amigos de line ha pasado o sea hay una película que fue muy controversial que incluso bajaron de Netflix no sé si se acuerdan que se llamaba Pink donde relataban como de la yo no la vi pero sé más o menos de qué va relataba la historia de unos de una pareja homosexual que adoptaba un niño y lo empezaban a transformar en niña o sea le empezaban a decir que se pintara los ojos las uñas que se pusiera vestido y es bastante estúpido amigos de line que alguna pero ahorita que lo mencionas amigo las cosas han cambiado demasiado y cómo te vas dando cuenta que el mundo va haciendo y transformando las cosas a su favor porque si yo no mal recuerdo esa película de Pink metió las manos Televisa en donde ellos se encargaron como tú dices de tener que despedazar la homosexualidad y mostrarla que era lo peor y ahora los ves con sus caras de pendejos porque esa es la palabra mostrando en episodios como la rosa de Guadalupe la homosexualidad en esa cosa que es de lo que dice el dicho o el dicho no sé qué es también muestran cosas de la homosexualidad entonces ahora resulta que ya abrió los ojos Televisa no es que vea que haya dinero ahí no es que vea que la comunidad es un negocio y un mercado muy grande entonces no es nada de eso no simplemente de verdad Televisa a lo mejor ya reaccionó ahora ya está de acuerdo con la homosexualidad cosa que no hacía antes ¿verdad? entonces en esa película me dio las manos Televisa es una película de verdad asquerosa horrible y todavía hay cosas que ha solapado como el tener cuando salió este tipo Mauricio Clark ¿conoce qué? que era homosexual y que se curó y en su tiempo Televisa apoyó eso claro y le daba ventana y le daba pauta para que él saliera ellos le daban pantalla para que mostrara su sanación por así decirlo entonces hay muchas cosas en las que se aprovechan la gente que produce y que hace este tipo de contenidos y ahora abusa abusa de una forma en la que quiere sacarle ventaja a la homosexualidad por así decirlo cuando antes para ellos no era bien visto o si era era bien visto pero por el hecho de causar comedia o de causar un melodrama tremendo yo estaba ahí investigando un poquillo y fíjense que en 1999 yo apenas había nacido tenía unos dos añitos a lo mejor a lo mucho no me acuerdo bien pero yo estaba todavía diría la Georgie y si me siguen preguntando sigue bajando la edad exactamente y si me siguen preguntando ya no aún no nacía chicos había una novela de TV Azteca que se llamaba la vida a través del espejo chicos y en esa tenelovela sacaban bueno mencionaban la salida del closet el amor 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 o sea no de que era un cuchiplancheo y ya te dejaba ahí no amor entre dos chicos y pues obviamente las terapias de conversión fíjense que TV Azteca aunque no es una televisora no es la número uno es la número dos se podría decir en México tiene contenido muy bueno tiene novelas que estaban como adelantadas a la época yo lo he dicho en este podcast que yo soy fan de mirada de mujer porque toca temas igual muy muy importantes a pesar de la época que tenía y pues obviamente esta novela que apenas la descubrí fue así como de no puede ser que eso ya existía y no lo tocaba como televisa del hecho de decir ay bueno el mesero gay este el instructor de zumba que también es gay o sea no ellos no los encasilló ellos se adelantaron y dijeron sabes que si puede haber un romance entre dos personas del mismo sexo y pues obviamente lo interesante y el punto focal del tema es como la televisión ahora dice ah te voy a dar apertura a darte una novela donde dos chicos se enamoran y donde se enamoran tan puramente que les va bien que obviamente no tocan ya la parte mala que a lo mejor son infieles o que a lo mejor hacen cosas que no debieran como por decirlo que en fin que se drogaban que hacían orgías tríos o sea dices no tampoco no es así la vida no es ni oscura ni tampoco es de color de rosa hay matices hay colores hay otros enfoques no entonces si dime no digo claro era precisamente con lo que se escudaba este personaje bastante abominable de Mauricio Clark donde decía obviamente que para él ser homosexual era la perdición porque había muchas drogas había muchas orgías y muchos tríos y yo dije pues que me invite porque yo nunca he visto tanto eso en mi vida no entonces era este como de claro pues si le entra todo y se metía hasta el dedo como mi Britney Spears pues como no le va a ir del carajo en la vida o sea imagínate o sea la droga no es como que digas ay ahorita vengo voy a comprarme un sugus de un peso o sea exacto y es que sabes que mucha gente pues se basa en lo que ve en la televisión quieras o no es como el primer filtro que a veces llegamos a tener porque pues obviamente llegas de la escuela y a lo mejor los papás están ocupados no tienen la atención te pones a ver la televisión entonces todo lo vas absorbiendo desde ahí y pues de repente te quedas con esa idea o sea por decirlo yo anteriormente peleaba mucho con mi papá porque me decía es que ustedes por decirlo no es que ustedes son muy fiesteros los gays son muy fiesteros y yo y a poco los heterosexuales no o sea los heterosexuales que van a jugar fútbol cada ocho de días están cheleando después del partido y eso no me vas a decir que no es irse de fiesta o si hay un partido bueno o la final el pinche pretexto es las chelas echar desmadre con los amigos exacto el alcohol las drogas el sexo amigos lo van a encontrar en cualquier lado sean heterosexuales sean homosexuales sean queer de cualquier forma si ustedes lo buscan lo van a encontrar entonces no podemos encasillar en decir es que porque son de ambiente son son así pues no obviamente este tipo de Mauricio Clark pues está mal de la cabeza y pues por eso ya también lo censuraron horrible y no encuentra trabajo y la verdad que bueno porque la terapia de conversión chicos también yo creo que es un tema que debemos de tocar más adelante pero es algo horrible desde el simple momento de mencionarlo es algo escalofriante pero pues bueno ese perdón perdón te estoy interrumpiendo mucho aparte recuerden amigos de line que esas terapias de conversión ya aquí en el país de México ya están penadas así que que ni se les ocurra pero pues aún así amigo de repente ya sabes que llega a ver que fíjate que me invitaron a un curso y está súper bueno ya cuando ves ya estás metido en una secta amigo ese se va a llamar el dealer de la conversión sí y sí amigo porque todo es bien clandestino pero pues así pasa chicos pero sí ha habido como esa transformación grande pero fíjate que Televisa aunque sí ha avanzado por decirle por ponerle nombre a una televisora ha avanzado pero no ha dejado ciertos clichés porque por ahí hay una que otra novela que ves que sí a lo mejor se enamoran pero uno es o muy amanerado y el otro es así súper macho siempre 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 entonces como que todavía no rompen esos estereotipos de decir pues sabes que son dos personas claro o sea simplemente son dos personas que sí quieren que obviamente sí lo llegaron a a lograr un poco y a lo mejor ahorita ustedes me dicen no es que la verdad no en los aristemos y en juliantina que fue un hashtag famoso de dos chicas que igual se habían enamorado que eran amigas y se terminaron enamorando y pues los aristemos son dos chicos que se conocieron muy este muy jóvenes y que pues ahorita ya viven juntos y ya llevan una vida y así ¿no? entonces pues es interesante porque pues es un filtro interesante una forma de iniciar pero si de repente no rompen con ciertos esquemas no sé si ustedes estén de acuerdo pues yo sé yo sí llegué a ver a esos chicos uno es el hijo de New York a Marcos ajá ese pero pues es que está bien raro amigo porque miren por ejemplo esos dos niños yo no los ubico bien sí sé sus caritas y todo pero yo no sé qué hacen o qué estudiaron si acabaron la primaria o no no sé pero este por ahí yo escuché que New York a Marcos en un punto donde obviamente al interpretar su hijo este papel amigo te estás echando encima a New York a Marcos no importa amigo no importa no pasa nada es la mami new yo la veía en su canal y le daba likes entonces te va a decir amigo ¿bailas? yo tengo nada más piernas de bailarina pero no bailo entonces este yo por ahí escuché en una no es una entrevista yo seguramente escuché alguna noticia algún video de youtube o algo así donde New York en algún punto se desesperó porque ven que este niño su hijo interpreta no sé a cuál de los dos o sea yo conozco que son los aristemos pero no sé si se llaman los aristemos porque tienen una tortería que se llama así tienen una canadería se apellidan así no sé es porque uno se llama Aristóteles y otro se llama Cuauhtémoc entonces su amor se llama Aristémoc ah ya amigo eso sí ya no por eso te digo amigo no rompen ciertos esquemas o sea sí somos Jotos pero no porque por decirlo tú te llames Ket y te enamoras de Angel se van a poner el nombre juntos o sea no chinen no amigo me voy a buscar uno que se llame Leonardo para que le digan Kelleo o algo así se llama Kylie algo así ya yo me orgasmé cuando nos digan juntos los Kylies o algo así no amigo diría mi amiga la Gagis eso ya no eso ya no amigo ya es mucha gotería bueno está padre que se llamen los aristemos entonces por ahí escuché que Nurka se desesperó de que le estaban cuestionando mucho la sexualidad de su hijo entonces en una de esas dicen que en una entrevista Nurka literal se levantó y que les dijo a todos no 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 mi hijo no es gay no es homosexual si tiene hasta una novia y empezó a ensinar así como de que lo tenía grande y que le daba bien rico ya saben como es de de este defina mi mi Nurka Marcos para las entrevistas entonces hasta se lo había visto había dicho ella ándale exacto entonces yo dije a ver si tú como mamá que Nurka ha salido hasta con los PP y Teo si no me estoy equivocando bueno si Nurka como mamá y como según señora súper abierta y todo esto y que le gusta el tún curún cún cún y que bailar y que el cabareteo y no sé qué tanta cosa entonces porque se enoja de que le cuestionen la sexualidad a su hijo y aparte diría Horacio es que la sexualidad no se debe de preguntar porque tú no actúas con las nalgas y si está bien tú no actúas con las nalgas pero si el niño está interpretando un papel de homosexual y se está dando unos besos bien ricos en el trailer con el otro niño obviamente la gente es lo que va a preguntarle si es gay y es que simplemente la gente quiere saber si es gay o no es gay y ya con que él diga que sí o que no pues ya no hay ningún problema pero yo no sé por qué Nurka y metió su cuchara obviamente su mamá y dijo esto y obviamente pues el niño ahorita creo que tiene por lo que acaba de mencionar Jay veo que tiene una nueva como serie o una nueva novela ¿no? que tiene es la segunda parte amigo lo que pasa es que ellos salieron en una novela que se llamaba mi marido tiene dos casas o tiene dos hogares algo así y de ahí salió el personaje de Aristóteles y de Cuauhtémoc y ya después ahorita sacaron la pues podría decir como segunda temporada pero ya no es la temporada de ellos y ya nada más ahora ya viven juntos y ya tienen aventuras ellos dos juntos entonces claro pero tienen una vida amigo cara o sea no tienen una vida así que digas uy lucharon y uno es arquitecto y el otro es computólogo y esas cosas no amigo se ve que ella tenía también hijo de quién es sí claro tan solo el que le hizo los aristemos creo que fue su papá ¿no? sí es este Juan Osorio entonces imagínate y luego la mamá pues entonces ya sería el colmo que no tuviera algo ¿verdad? no pero yo me refiero a la historia que están representando amigos o sea llevan una vida cara o sea ellos están teniendo como una una vida de sexualidad bueno una una vida homosexual pero pues como de lo más o sea rica famosa y latina ahí así amigo así sí así exacto entonces bueno el caso es que pues este digo yo vi el tráiler de esta nueva serie no sé le digo que no sé que sea y pues yo dije pues el niño o sea no es por juzgar yo dije pero el niño o sea no se ve tampoco que vaya a ser hétero entonces yo no sé ahí si la Nurka nada más les dijo le inventó la novia al niño luego obviamente eso le va le va a traer consecuencias al niño porque si ya le está diciendo la Nurka tú no digas nada pues está bien cañón o sea todo eso está muy cañón no amigo mira esa entrevista sí como dices tú lo sacó Nurka Marcos defendiendo a su hijo porque pues obviamente pues es su hijo ¿no? y que no va a defender a su propia sangre ¿no? pero no el chico sí tiene novia y la saca mucho en tiktok este ahí está mucho y este y pues sí sí es hétero para la decepción de muchos es hétero inclusive creo que tuvieron el otro niño el que era bueno no sé qué nombre era él ese niño si es gay o no sí él sí porque creo que el otro niño uy yo vi un crop top amigo que salió en una en una alfombra roja de los MTV movie no de los MTV Meow que no sé cómo se llaman MTV influencer yo creo que van influencers porque han ido los Jonas Vloggers y las el PP y Teo y la divasa y no sé qué tanta cosa que ya todos son de divas divas no pero espérate diría el Horacio bien tienen el nombre o sea se llaman los MTV Meow porque pues va ya sabes puro qué entonces este amigo es que el Horacio es bien pesado amigo influencer Selena Quintanilla que hasta ahorita sigues escuchando como la flor claro y que tanto se han inspirado para ser cantantes por ella eso es ser un influencer sí claro no estarás haciendo nada más puro lío y pues ahí haciendo sus cosas bueno entonces el caso es que ese niño yo vi que salió en una alfombra con un crop top y ya fue cuando yo dije no pues este niño sí es o sea está bien padre su crop top pero sí si es el niño no sé si es el mismo que dice Jay sí 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 es el que hace el papel de Cuauhtémoc amigo pero pues también es a lo que iba ustedes qué tan de acuerdo están en que por decirlo este tipo de personajes sean representados por personas heterosexuales porque pues también está esa controversia no que de repente digas oye pues puede haber muchas personas que son parte de la comunidad que pueden hacer un papel y no necesariamente alguien que sea hétero pero pues también está esa contraparte chicos que a nosotros y al público le gusta ver a uno heterosexual ahí dándose esos besotes con a lo mejor alguien que es de la comunidad entonces es como esa doble arma de doble filo no me van a dejar mentir como el que pasó con este niño que bueno este actor que salía en RBD porque está marcado con RBD yo no sé está marcado que salió en RBD no cómo se llama Poncho no cómo se llama ese chavo ah este sí Alfonso Herrera en el que salió en la serie que les mencioné hace un rato la del Sensei la del Sensei sí yo no la he visto pero a mí me han dicho y precisamente amigos no nos vamos a ser tontos me han dicho vela porque sale el poncho y se da unos besos con un hombre yo así yo para qué quiero ver hombres besándose si puedo meterme al ponjo y sabes quién es con el que se besa amigo ese era novio de la J-Lo ah ok sí era novio de Jennifer López y sí no amigo mira esa serie la tienes que ver y mira con poca ropa amigo porque la temperatura sube sí mira yo no yo no creo que que o sea yo yo a mi consideración no creo que esté mal que metan personajes que son hetero o sí creo que un término medio pero lo que sí es un hecho es que eso sí lo he notado bastante es que cuando meten a los personajes que son pues de alguna preferencia sexual diferente a la común o a la mayoría del mundo que es la heterosexual pues están ahí nada más siendo gays o sea no hacen nada no como en esta serie que les les recomendé hace tiempo es que no me acuerdo ya le estoy intentando buscar amigos de la pero no me acuerdo una serie jay no sé jay no sé si tú te acuerdas del nombre de netflix que es mexicana donde trata precisamente de un colegio que es como nice donde les empiezan a filtrar su información a los chavillos ah sí es que no me acuerdo cómo se llama pero bueno el caso es que ahí salió amigo angel tú no escuchaste esta noticia pero este yo di la noticia de que salió ahí la primera chica trans abiertamente que es trans transexual y salió ahí actuando en esa serie también sale actuando de una trans pero es que eso es lo que lo que platicaban mucho los críticos decían es que el personaje no está mal que lo metan el problema es que está interpretando también a una chica trans nada más y está siendo la trans buleada de la escuela o sea no no tiene como una relevancia de que hayan metido un personaje transexual cuando no le están dando como un trasfondo al personaje y eso sí pasa bastante digo a diferencia del caso de la ¿cómo se llama? de la casa de las flores ¿no? este chico que es como muy caliente no sé cómo se llama es que se me olvida su nombre Julián ajá o sea sí tiene un trasfondo ¿no? porque empiezan a platicar pero fíjense o sea tampoco nunca supimos cómo es que empezó a descubrir su bisexualidad lo que sabemos es que es tonto le encanta el dinero y por eso tiene Sugar Daddy entonces pues es así como de no somos así o sea si hay algunos a los que les gustan los Sugar Daddy digo todos nos gustaría que nos estén pagando los lujos pero o sea tu objetivo en la vida tampoco es ese o sea ser como el niño bonito que te paguen todo o sea ni estudia ni nada entonces era así como también causa como un problema de que esté nada más interpretando sus papeles ¿no? digo ¿por qué no hablan por ejemplo de Tim Cook? porque por ejemplo ese para los que no conocen amigos de LINE pues es el CEO de Apple o sea ¿por qué no hablan de él? o sea es un señorón y un maestrazo para el del marketing para estar ahí de CEO de Apple y estar vendiendo los iPhones como si fueran pan caliente ¿no? entonces eso es lo que a veces como que causa un poquito como de de inconformidad creo yo en la comunidad porque pues los personajes luego están como mal representados están mal hechos están mal como escritos pues yo siento que ya como que le están bajando a lo grotesco un poco pero no dejan de no se sueltan al 100% como digo la verdad voy a mencionar algo que no estoy bien informado pero creo ahí por ahí hubo una noticia medio escandalosa de esta chica de la más draga Luna que no sé si vieron que la invitaron a TV Azteca la invitaron a TV Azteca a un programa de esta mujer Carmen Muñoz que ni siquiera sabía yo que tenía un programa de esta mujer entonces resulta que se supone que creo que lo habían invitado para para ver el transformismo o sea lo que él hacía de principio a fin para final cómo quedar como una draga no entonces no sé cómo se la jugaron y a la hora de la hora creo que le dijeron que no y ahora tenía que hacerlo al revés solamente ir maquillado la mitad y e ir mostrando el proceso de cómo queda él después de maquillarse entonces creo que ahí fue la molestia por parte de él medio mente de que subió este historias donde estaba reclamando que no estaba de acuerdo porque habían quedado en algo y te veas que a fin de cuentas le cambió la jugada y le mostró otra cosa entonces digo no sé qué tan cierto sea no sé si de verdad esté bien o no en la noticia pero es lo que yo vi lo que yo escuché y es donde te das cuenta que no están todavía listos al 100% para tener que mostrar lo que es la homosexualidad bien ¿no? bien porque digo cuando se supone que cuando tú muestras un contenido ya grande y fuerte como ese pues ya estás informado ¿no? ya estudiaste ya investigaste convives con alguien así muchas cosas para tú tener que meterlo ya directamente a la televisión no nada más es de ay como está de moda porque resulta que si lo llegan a ver así ¿no? el tema ¿no? como está de moda ahorita salir del clóset como está de moda ahorita tener que ser liberal pues lo vamos a meter ¿no? entonces no nada más es así si han dejado un poco lo grotesco pero siento que si les falta mucho todavía ¿no? entonces no sé de verdad yo creo que me voy a terminar convenciendo hasta ver dentro de una novela alguien que haga una draga y le metan un show ahí este hasta que metan una situación donde digas oye es que este trata de que se va a transformar se va a operar y ya va a ser trans entonces cosas más intensas por así decirlo para ellos cuando las metan creo que entonces si vas a decir ah ya están accediendo más y ya se están informando más ¿no? pero pues yo siento que si han quitado un poco lo grotesco ¿no? no sé si también recuerdan hablando de grotesco y que si ese personaje no me gustaba para nada porque incluso yo siento que le hacían mucho bullying dentro del programa este niño que cuando hacían la escuelita una la escuelita de Jorge el agapito y ah y ese era agapito ¿no? exacto este 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 chico bueno este no sé actor que ni siquiera sé quién es el personaje que hacía de agapito era demasiado 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 gay pero ya o sea un personaje caído ya en lo grotesco ¿no? y aparte no solo eso o sea dentro de esa escuelita el bullying que le hacían a él ¿no? entonces para mí eso es un digo a mí la verdad no es algo que me ofenda ni que me duela ni nada porque afortunadamente no soy de la generación de cristal entonces y digo en mi caso a mí me lo hacen algo y les parto la madre ¿no? yo soy bien entonces pero o los mando a la verga literal entonces pero ya era algo muy grotesco yo digo porque era mostrarlo a él grotesco mostrarlo a él inofensivo y todavía mostrar o incitar el bullying ahí ¿no? entonces yo siento que era un personaje así medio fuerte y medio grotesco y que ha ido desapareciendo poco a poco sí sí los han transformado pero es algo que yo creo que te preguntas cuando eres por decirlo de la generación de cristal o no te afecta te da risa te incomoda porque si te incomoda pues ya es así como de no te lo está haciendo personal es a lo mejor como la parodia de desde gallola pero en otra televisora ¿no? a lo mejor es como verlo de ese sentido porque por decirlo a mí pues no me representa y por decirlo apenas estaba recordando en una ocasión estábamos en una comida y estaba yo ayudando a servir y una de mis primas me grita Paul entonces yo me quedé así como de hija de la chingada ¿no? entonces ahí nos empezamos a decir pero echando desmarga a mi prima y yo ¿no? pero pues no es algo como que digas pues me incomoda porque pues no es algo que me represente te digo es como la como desde gallola si lo vemos de esa forma como la a lo mejor la crítica que también hasta cierto punto tenía Jorge Ortiz de Pinedo a ciertos temas ¿no? porque pues imagínate Soyla pues si hay personas que son así pero pues no era el bullying directamente a ella era como darle otro enfoque a por decirlo a una persona que es gordita ¿no? por decirlo así Sí, claro digo no igual a mí no es algo que me ofenda ¿no? sino que hablando de lo grotesco ellos lo manifestaban así ahí verlo muy grotesco o a veces pues que a lo mejor podrían ser todos así ¿no? cuando no ¿no? entonces nada más ese era el punto Sí, pues de hecho sí amigo porque pues obviamente había personajes ¿se acuerdan también de diseñador ambos sexos? Ah, sí que era un programa también pues algo fuerte y pues obviamente como tú lo mencionas también el de Jorge Ortiz de Pinedo pues todas salían con minifalda amigo y todo se les veía entonces era así como de había como esa doble moral o hay esa doble moral en la televisión ¿no? que nos pueden mostrar una cosa pero no puedes mostrar el beso entre dos personas del mismo sexo ¿no? que es algo muy interesante también que de repente ahora ya se está metiendo un poquito más en ciertas campañas publicitarias en los comerciales por decirlo en Doritos este en los comerciales de Colgate en los comerciales de este Sprite que son comerciales que los ves y dices no pinches mames o sea fue un pinche artista el que hizo ese pinche comercial que te duró que menos de un minuto o sea la verdad es que están buenísimos sí es que lo que tienen que tomar en consideración es que algunas veces las personas cuando son pues más chavillos sí siento que obviamente como lo menciona Angel y Jay amigos de LINE pues sí se llegan como a pues a ofender ¿no? a molestar pero miren amigos de LINE yo lo que considero es que tienen que dejar que el mundo gire que no se tome nada personal y que lamentable y afortunadamente o sea afortunadamente para nosotros porque ya ya hemos estado viendo que las marchas las protestas las leyes pues han ido cambiando ¿no? han ido cambiando para bien porque afortunadamente en varios estados de la República Mexicana pues ya uno se puede casar las chicas ahorita de las transexuales si no me estoy equivocando Jay con la ley de ACNES creo que también ya pueden como que sacar su identidad de sus datos algo así es que querían como lograr algo de eso ¿no? exacto ves que también fue un caso como muy sonado y pues ese tipo de situaciones son las que dices sí ha habido un avance ¿no? en la sociedad va a haber un avance en el cual dices pues sí ha cambiado pero pues obviamente chicos todo no es que cambien ellos también nosotros debemos de cambiar muchas cosas también hay que hacer un poquito de introspección y decir bueno si como comunidad yo me siento atacado por ciertas cosas yo que estoy haciendo para también pues como darles la razón ¿no? entonces pues es como un arma de doble filo pues sí sí efectivamente digo tendríamos que ver todo como como a consideración de que si nos está ofendiendo o no lo único que sí por ejemplo yo en lo particular yo sí pido que los personajes si los van a meter que tengan una razón de ser porque luego nada más los meten por decir ay mira Televisa es bien incluyente y no es cierto que va a ser incluyente si nada más quieren el varo entonces este tienen que producir bien las cosas tienen que darle bien el papel si se lo van a dar a un homosexual que se lo den bien y que se lo den bien hecho o sea que se lo den bien escrito y también el otro burro que lo va a interpretar pues que lo lea bien y pues que que demuestre que acabó la primaria porque luego amigo se meten en papeles bien chiquitos lo actúan de la cola y es así como de y ese güey ya ya me representó o sea porque quieras o no alguno de de ellos de los de la comunidad pues viene a representar ¿no? y aparte como dice Angel cuando él ve a una drag que está interpretando un super papel imagínate o sea imagínate vamos a suponerlo que en algún futuro veamos una novela donde la la este la protagonista sea una drag o sea va a ser como una maravilla para nosotros ver que de verdad quieren darle exposición a la comunidad ¿no? pues sí a lo mejor una versión como de RuPaul pero a lo mejor mexicana y a lo mejor en cualquiera de las televisoras que existen con nosotros ¿no? claro pues sí pues sí sería muy interesante el contenido la verdad que sí pero pues sí ha habido como es un cambio muy muy grande en la televisión de Andes a la de ahora lo que les mencionaba ¿no? interpretarlo como es y como debe de ser ¿no? claro y bueno chicos pues yo espero que les haya gustado este programa ya vimos que pues hay distintos puntos de vista de cómo ha evolucionado la televisión que obviamente pues es como un filtro muy muy importante que todos tenemos en casita la mayoría pues tenemos este fabuloso aparato que nos hace distraernos que de repente después de un día lleno de trabajo o después de un día de estar en la escuela pues podemos llegar a prenderlo y absorbemos ese contenido obviamente a veces el contenido no es bueno pero pues tenemos la opción de decir pues no le quiero no lo quiero ver le cambio sale by ¿no? entonces pues no se lo tome nada personal chicos obviamente cada artista da lo de da de sí lo mejor y pues obviamente no trata de pues hasta cierto punto de afectar a nadie ¿no? aunque a lo mejor a veces inconscientemente pues esto sí se llega a lograr pues esto fue todo chicos espero que les haya gustado y sería todo hey y no se les olvide seguirnos en Facebook e Instagram nos pueden encontrar como los amigos de LINE y también recuerden que nos pueden escuchar totalmente gratis en Spotify iTunes Podcast Google Podcast y Deezer Bueno amigos de LINE pues hemos llegado al final de este episodio esperamos que les encante este tema que tocamos para todos ustedes recuerden que es importante que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram Facebook búsquenos como los amigos de LINE recuerden también seguirnos en Spotify para que cada vez que subamos un podcast pues les notifique Spotify de que ya estamos ahí con todos ustedes para que en lo que están cenando preparando la comida o preparando la cena nos estén escuchando y se estén divirtiendo junto con nosotros recuerden que tenemos abierta la convocatoria de el cuarto integrante de los amigos de LINE y pues nos vemos en una próxima emisión bye amigos de LINE pues llegamos al final de este bonito programa espero que se hayan divertido cuídense mucho nos estamos escuchando la próxima semana y pórtense bien por el amor de Dios pórtense bien bueno amiguitos de LINE muchísimas gracias por habernos escuchado esta semanita gracias a mi amigo que de mi amigo Jay por haber compartido conmigo este episodio más nos vemos la siguiente semana y recuerden que ustedes son lo más bello de este mundo besotes y abrazotes y primeramente Dios nos vemos la siguiente semana bye bye y y Gracias por ver el video